En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabo y te bendigo, porque sé que mi oración tú la escuchas. La recibes porque me amas y me respondes, porque eres bueno. Te amo y te doy gracias, porque sé que estás aquí llenándome de todo tu amor. Me hace mucho bien saber que puedo contar contigo. Saber que en mis miedos tengo a alguien a quien acudir. Saber que no estoy sola nunca, porque tú estás conmigo siempre. Amén. Amén.